Trece turistas de distintas nacionalidades resultaron heridos de carácter leve al chocar el autobús turístico en el que viajaban contra un árbol en el centro de Lisboa. El choque tuvo lugar poco antes de las 10, hora local, en la céntrica avenida Da Liberdade, junto a la plaza de restauradores. Tiago López, portavoz de los bomberos. Tuvimos ocho víctimas leves que fueron evacuadas al Hospital de San José y otras cinco víctimas que no necesitaron asistencia hospitalaria. Fueron asistidas aquí, en el lugar del accidente. Los ocho ingresados en el centro sanitario son de nacionalidad británica, estadounidense, suiza y belga. En el autobús siniestrado, de dos pisos, viajaban 23 personas, dos de las cuales quedaron atrapadas entre los hierros de la estructura superior del vehículo. Fueron asistida. Fueron asistida. Fueron asistida. Fueron asistida.